¡Hola! Bateria de San Marcos, de Perico, Juan Calientes Van llegando los valientes con su gallo robertón Y los rebajo del brazo, sonar de la partida En tu casa, en esta la vida, con la fe, en el color Lindo la opera de Carios, con su público bravero Y sus chorros de dinero y los gritos del virilón Celebrando con tu mundo, con la fiesta y las zonas Contenida y cantadora, que son puro corazón ¡Ay, fiesta bonito! Dios te laco grito Con todas sus fuerzas ¡Viva Aguas Calientes! ¡Viva! ¡Que su fe y su unido! ¡Y que vengan las cantadoras! ¡Ya la chica cinto grande! ¡Pa' ver quién quiere tronchao! ¡Cierren las puertas, señores! ¡Silencio, señores! ¡Echale chiquititos! Yo comienza la pelea ¡Cierren las cortes de la ropa! ¡Cierren las aguas calientes! ¡Viva Aguas Calientes! ¡Viva Aguas Calientes! ¡Cierren las puertas, señores! En el canal de pelear, en el choque, cae el giro, y el fio de esta cresta, ha ganado el poblado que se pone a cantar. ¡Ay, fiesta bonita! ¡Yo se dan con grita! ¡Cantan a sus fuerzas! ¡Viva, Juan! ¡Alguien de su vida! ¡Que es un rey y es un brillo!